Ahora vamos a mirar su colección Violación en las tierras altas Otoño-Invierno de 1995 Bueno, esta pasarela es muy importante en el trabajo de Alexander McQueen porque él va a tomar un tema muy controversial de inspiración para este trabajo que es la violación de Escocia por parte de Inglaterra Esto lo que va a hacer es que va a reflexionar sobre la condición humana y reevaluar los sistemas de valores y de pensamiento Lo que va a hacer es profundizar un poco más sobre el comportamiento humano y más que es un contexto social una problemática social y es una problemática muy personal porque él es de procedencia escocesa entonces es un tema que lo toca también profundamente como persona La colección se va a presentar de una manera muy visceral Si antes estaba muy contenido este factor de destrucción como de fuerza como de ira aquí se va a desbordar totalmente nos va a presentar un trabajo con mucha fuerza con mucha movilidad con mucho performance de moda y esto va a marcar el precedente el trabajo de Alexander McQueen en el contexto en cómo se van a presentar sus colecciones como en la ambientación y todo el contexto que él quiere presentar se va a unir en uno solo con las modelos con la ropa con la puesta en escena todo en un mismo son para así hacer una visualización de lo que quiere decir en este caso de la condición humana o de profundizar el comportamiento humano que va mucho más allá de la moda Alexander McQueen también lo que va a hacer es no romantizar el problema entonces la imagen el poder de la imagen que nos va a aportar es el lado oscuro de la historia vamos a ver que por si el título de la violación de Escocia por parte de Inglaterra o la violación en las tierras altas de toda la colección la parte de violación lo que hace es que vamos a aludir a todo lo que vamos a ver en el comportamiento de las modelos en el manejo de los materiales de los vestidos y cómo va a ir desglosando todo este contexto social en cada look que va saliendo en la pasarela entonces no va a romantizar la problemática social sino que la va a tocar un poco más crudo y más visceral a la hora de presentarlo en la pasarela va a entender la moda como un mecanismo de construcción de identidades una identidad que la muestra con una atmósfera que va a aportar más al tema de inspiración y a todos los looks que nos va a ir divisando a través de su trabajo en la violación de las tierras altas es tanto así que nosotros podemos hacer una revisión una reflexión individual de cada atuendo que nos presente cada atuendo nos va a ir contando una historia distinta las modelos van a estar también estilizadas históricamente que nosotros vamos a hacer una reflexión individual de cada ser pero aún así aportándola a la historia global de este problema social que él toca y nos divisa el poder que tiene la moda como lenguaje a la hora de divisar problemas sociales o problemas marginales en el cual las personas no encuentran belleza pero que McQueen trata y maneja de una forma muy bella pero aún así no deja de ser fuerte visceral y algunas veces se vuelve casi incómodo de ver pero es que la realidad de por sí no es fácil de digerir y más cuando Alexander McQueen no la presenta de una manera tan desgarradora en algunos atuendos y en algunas posiciones de modelos toda esta colección se va a alejar de la belleza convencional como él nos presenta estéticamente a cada modelo que no son bellas sino que tienen este factor casi siniestro de lo femenino los ojos de las modelos están en negro totalmente o en azules casi como si estuvieran en trance a la hora de salir a pasarela o a cena el pelo es caótico casi enmarañado como si estuviera con ramas en algunos tiene como la ilusión que tuviera sangre en el pelo todo esto aludiendo a la violación o que están saliendo de un abuso sexual a la hora de presentarse en pasarela el atuendo y todo el contexto del performance de la modelo esta presentación de imagen de fuerza de la modelo hace una contraposición de la fragilidad que puede tener una persona a la hora de estar como en este contexto de violación cierto pero lo pero lo contrapone de una manera que la fuerza puede volverse como un mecanismo a la hora de ser violentado el maquillaje lo podemos asociar con la decadencia de todo el entorno de la pasarela la pasarela va a estar llena de flores secas con luz lujumbre y con sonidos de viento de ramas como si estuviéramos en un bosque en el cual las modelos están huyendo como de su agresor o de un contexto de guerra o que las están persiguiendo toda esta atmósfera da una sensación de incomodidad y aquí va a partir también la atmósfera de los desfiles todos los desfiles van a tener una atmósfera muy original que van aludir al tema de inspiración y que va a recrear mucho más el ambiente en el cual Alexander McQueen nos quiere sumergir y este factor de escenario va a estar plagado en todo su trabajo por el hecho de que va a ser muy fuerte a la hora de mirar el contexto o la inspiración de la colección que nos presente en esta ocasión de la violación en las tierras altas el contexto es como la naturaleza casi muriéndose al lado de toda esta decadencia de las modelos y de su de su psicología de la inspiración de la violación de Escocia por parte de Inglaterra esta apropiación cultural esta apropiación del cuerpo esta apropiación de pensamiento que nos presenta Alexander McQueen los materiales de textiles van a estar como muy plagados por el tartán rojo y es que la apropiación de Inglaterra lo que hace es destructurar Escocia y les prohíben el tartán al ser utilizado por eso toda la colección va a estar el tartán muy presente en chaquetas en falda en vestidos porque es una alusión a lo que ocurrió en ese momento en el contexto social en el cual desapropiaron la identidad de los escoceses como prohibiéndole el uso de sus telas culturales entonces McQueen lo que hace es volverla la protagonista de esta pasarela dando alusión a todo lo que ocurrió allí también vamos a tener encajes en negro y al azul agua marina encajes que van a estar rasgados y que van a dar esta alusión a la delicadeza pero el movimiento de la modelo es lo que nos va a dar el contexto de psicología o nuestro contexto de mirar la violación por ejemplo van a haber modelos que casi no se van a poder sostener al caminar en la pasarela como si les faltara el equilibrio algunas nos van a dar alusión a los militares como esta psicología militar movimientos de militares y luego va a salir como las modelos más frágiles rasgadas las vestimentas en encaje que nos va a dar la connotación de violación o de que han sido abusadas también podíamos trasladarlo al abuso psicológico que sufrieron estas personas también van a haber textiles que van se van a sumar como en esta transparencia aquí va a haber una hipersexualidad con fuerza con delicadeza también casi aludiendo nuevamente al tema de inspiración la hipersexualidad pero llevada a un contexto un poco más siniestro más oscuro una sexualidad no sensual sino grotesca llevado casi como a la misoginia él va a ser tildado de misógino pero nadie va a entender como el contexto mucho más adelante van a entender el contexto de toda la colección que es más un grito social un grito de crítica por todo lo que pasa cuando un país desapropia los códigos de otra nación y casi por así decirlo deslava los códigos de identidad por parte de ellos imponiendo lo que ellos quieren trasladar a la hora de conquistar como cualquier territorio eso se presenta en cualquier conquista que hace un territorio en otro que desapropia toda la la identidad cultural entonces esto lo vemos aquí estas transparencias aludiendo al arte performático de la situación y el contexto social que está tratando Alexander McQueen muchos looks van a estar como repintiéndose a un estado de agresión las prendas se van a bailar entre lo delicado y lo rígido vamos a ver cueros muy tratados de una manera muy rígida contrapuestos con la delicadeza estos son como alusiones sutiles del tema de inspiración que Alexander McQueen está tocando más el tartán que va a estar como entre todos los looks divisándose también en las el rojo también como este lado de sangre va a estar no solamente en el cabello sino en las prendas en algunos complementos los tacones por así decirlo mancas estos tratamientos de elementos metálicos le refuerza la idea del tratamiento agresivo frente a la complexión humana lo que quiere decir es que estos tratamientos de materiales rígidos delicados todo esto se aluda al comportamiento humano y a este baile que estamos haciendo entre la violación la apropiación todo esto lo va a transmutar en prendas y en todos los textiles que va a utilizar nada es deliberado entonces vamos a ver estampados como en fauna en naturaleza todo esto aludiendo al tema en el cual se hizo todo el contexto del tema de inspiración cada atuendo no está puesto deliberadamente o cada pose de la modelo no está puesta porque sí si no sé que se quiere dar un mensaje se quiere decir algo con lo que la modelo está transmitiendo y con la contraposición de materiales como lo habíamos dicho antes él va a jugar con estos límites continuamente en toda la pasarela y es esta capacidad que aquí reafirma Alexander McQueen que es trasladar los códigos del tema de inspiración a las prendas entonces podemos ver que las traslada a veces de una manera muy literal otras muy suspicaces pero en general es como ponerlo ahí de una forma que nosotros podamos ver todos los elementos que nos transportan a este mundo que va a crear Alexander toda esta perturbación estética la vamos a tener muy compleja en algunas prendas aunque en prendas muy bellas como vestidos chaquetas hay prendas muy difíciles de ver como estos pantalones que están casi como evidenciando que la modelo se orinó en ellos entonces son prendas muy difíciles de ver pero que son necesarias a la hora de comprender el contexto que Alexander McQueen nos quiere aludir la agresión militar que está tan presente en estas apropiaciones culturales cuando un terreno es como conquistado se ve como lo habíamos dicho antes en el manejo de algunas modelos con movimientos de militares como de marchas también las modelos que han sido como violentadas que no se pueden sostener en toda la pasarela casi como dando alusión a esta violentación de todo el contexto entonces cada cosa cada elemento lo que hace es afianzar mucho más la comprensión de nosotros como espectadores a la hora de mirarlo estéticamente y a través del lenguaje de la moda esto lo que hace es un hilo narrativo entre toda la colección que va el saltar mucho más el trabajo de Alexander McQueen como diseñador después el día que se presenta esta colección Alexander McQueen va a estar todos los periódicos algunos con reseñas muy malas porque van a entender la colección de una manera misógina donde van a decir que él eleva la violencia contra la mujer y no van a mirar no van a profundizar mucho más allá del contexto de la colección y de la simbología que va a trabajar Alexander McQueen pero de igual forma lo va a poner en los tabloides londinenses mucho más afianzado y se va a poner la vista en él desde este momento en los trabajos que siguen posteriores a la violación en las tierras altas si antes las modelos no caminaban en línea recta o se tambaleaban un poco aquí también cada modelo va a tener como su personalidad aquí van a estar como malheridas débiles casi como si estuvieran en peligro como si no pudieran dominar su propio cuerpo a la hora de enfrentarse a una situación perturbadora todo el contexto del movimiento de las modelos va a afianzar prendas muy interesantes como chaquetas pantalones vamos a ver la propuesta nuevamente de su silueta que alarga el torso de la modelo lo más interesante son estas modelos que tienen como esta inspiración de haber sido víctimas de agresión que salen casi como gritando como huyendo de su agresor es muy interesante porque es un contexto muy alejado de lo de la moda y lo que uno puede visualizar de lo que representa la moda que es delicadeza belleza el presenta una belleza distinta presenta una belleza más agresiva mucho más performática una belleza que las personas se pueden sentir incómodas al ver pero que es necesario mostrarla porque es importante y porque no estoy profundizando mucho en las prendas porque estamos mirando es el rompimiento del trabajo de Alexander McQueen aquí McQueen se desborda en creatividad y nos presenta una forma nueva de ver la moda y de cómo se puede un poco ensanchar el lenguaje de moda a la hora de mirar temas de inspiración como contextos sociales de una manera no romantizando el problema sino poniéndolo de manera cruda en la pasarela va a utilizar el cuerpo como instrumento las prendas como simbolismo y todo el contexto lo que va a hacer es elevar y poner en manifiesto una problemática que puede ser ajena a diferentes grupos de la sociedad pero con una puesta en escena como la moda puede llegar a mucho más como ampliar ampliar el lenguaje en el cual esta problemática se pueda presentar para que las personas lo puedan digerir un poco más este es un discurso de imagen tras imagen muy bien planeado que nos van revelando toda la narrativa social asociada a la violencia a la agresión sexual a la militar también a la vulnerabilidad del individuo frente a otro individuo a una problemática social a la psicología al comportamiento humano o sea eso transmuta totalmente a la moda o al vestuario pero de igual forma el vestuario también puede ser un protagonista de este contexto social y aquí es lo interesante de la violación de las tierras altas porque rompe esta barrera de que la moda no solamente toca temas banales sino que también puede tocar temas de contexto social de una manera mucho más profunda y aquí se va a desvelar otros factores que van a seguir presentándose en su trabajo como creador que es la oscuridad el sufrimiento la violencia y como ya sabemos esto es casi como una forma de catarsis para McQueen porque él fue violentado sexualmente también tenía como toda esta oscuridad dentro de sí casi era como una forma de catarsis para él sacarlo a través de su trabajo creativo en conclusión podemos decir que la violación de las tierras altas es un manifiesto de un creador que traspasa totalmente el lenguaje de moda y pone en evidencia el tratamiento de una investigación muy bien llevada a las prendas y a la simbología en toda la pasarela el contexto el entorno en el cual se desarrolla toda la pasarela el comportamiento de las modelos y antes estos eran factores como que se iban desvelando aquí los explota mucho más y aquí en adelante lo que va a hacer es alimentar todos estos factores de psicología en el cual su trabajo se va a ir cada vez volviendo protagonista en las esferas de moda y también va a abrir un debate de que si las pasadereras se pueden considerar una forma de arte una forma también de grito social o de grito artístico y es que esta línea de arte y moda va a ser muy diluida en el trabajo de Alexander McQueen por lo que hemos dicho en todo este video y por lo que vamos a seguir viendo en todo su trabajo creativo y algo protagonista que debemos resaltar es el trabajo de Alexander McQueen al identificar la moda como una forma de reflexión y de análisis no algo tan banal y tan estético sino algo mucho más profundo y creo que eso es la violación en las tierras altas la moda como algo reflexivo y analítico a través de referentes artísticos y de imágenes muy fuertes como el repaso por la violación en las tierras altas otoño invierno de 1995 de Alexander McQueen sé que no repasé mucho como la forma textil sino un poco más como el contexto de toda la colección la inspiración un poco más el trabajo investigativo de Alexander McQueen pero es necesario que miremos esto ya que esta colección parte como el rompimiento de todo la puesta en escena que Alexander McQueen nos va a ir proponiendo de ahora en adelante entonces es importante todo lo que se tocó en el video más que la ropa en sí entonces aquí también hay otro factor que él traspasa el factor de la estética de la ropa y nos pone un poco más a profundizar en el valor del tema que está tocando y de cómo lo profundiza y de cómo le contó de la ropa y de cómo el factor se acercie y de cómo el factor de la ropa Gracias.